Armando Bernabéu, músico, con El silbo del dale, poemas sueltos. Hasta que silbe tierno, dale al cabrero monte, hasta dejarlo inmóvil, dale al monte lucero, hasta que se haga cielo, dale Dios a mi alma, hasta perfeccionarla, dale que dale, dale, molino, piedra, aire, cabrero, monte, astro, dale que dale, largo, dale que dale, Dios, hay, hasta la perfección.